Nuevo golpe de la justicia brasileña a Elon Musk. La empresa de internet satelital Starlink informó el jueves que recibió una orden del magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal que congela sus finanzas y le impide realizar transacciones. Según la firma, esta orden se basa en la premisa de que Starlink debe ser responsable del pago de las multas impuestas a la red social X, también propiedad de Elon Musk. Esta medida se produce un día después de que Moraes amenazó con suspender a X si Musk no informa sobre el nuevo representante legal de la plataforma en Brasil. La red social señaló el jueves que esperaba ser bloqueada pronto. En abril, el juez abrió una investigación contra Musk, acusándolo de reactivar cuentas cuyas suspensiones habían sido ordenadas por los tribunales brasileños. El magnate ha señalado a Moraes de coartar la libertad de expresión. X anunció a mediados de agosto que cerraba sus actividades en el país debido a las acciones del juez, pero mantenía el servicio disponible para los usuarios brasileños. En los últimos años, en nombre de la lucha contra la desinformación, Moraes ha ordenado bloquear las cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraconservadores brasileños. Lo ha hecho desde los intentos de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro de desacreditar el sistema de votación electrónica, durante las elecciones ganadas por el actual mandatario Luis Inacio Lula da Silva. La posible suspensión de X no sería la primera contra una red social en Brasil. El servicio de mensajería cifrada Telegram fue bloqueado temporalmente dos veces en 2022 y 2023, por negarse a cumplir órdenes judiciales.